Entre tanto mal y tanta historia de mentiras que se esconden Entre sueños que se rompen como el aire Entre ruinas de ilusiones sobre un mar de soledades Con el corazón tan lleno de penas El amor nació detrás de su mirada Y se quedó posado en un rincón del alma, de su alma Acorralado en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Corralado en un amor casi imposible Buscando una salida, alguna luz, algún camino Pero a la misma vez luchando por una razón Su amor Así es Diana y Gaby son las hijas de la gaviota Eso no, eso no puede ser cierto Lo es mamá Tantas veces que las humillaste ¿verdad? Tantas veces que las trataste mal A Diana, a ella jamás la trataste como una enfermera Siempre la trataste como si fuera todo sirvienta Y a Gaby Y a Gaby nunca le diste el puesto de señora irasaba al que se merecía Porque ella estaba casada con Larry ¿Y qué hiciste mamá? Prácticamente limpiaste los pisos con esas muchachas ¿Y ahora? ¿Y ahora qué resultó? Ahora ellas son las verdaderas dueñas de todo esto Cállate Debe de haber un error No lo hay tía Diana y Gaby son las verdaderas dueñas de esta casa Y nosotros somos unos ladrones A ver Dianita, contesta ¿Te viste o no te viste con Maximiliano Irasabal? Claro que no, Pancholón Mi hermana estuvo todo el tiempo conmigo Para nada se vio con Max No quiero que vuelvas a salir sola A partir de hoy Mi hermano te va a acompañar a donde quiera que vayas ¿Qué? Bueno, ¿tú crees que vivimos en la Edad Media o qué? Bueno, si no tienes nada que temer ni que ocultar No debería importarte que yo salga contigo Claro que no tengo nada que ocultar Pero tampoco tengo por qué aceptar que me vigiles como si fuera una prisionera Mi hermano te va a acompañar porque así lo quiero yo Por supuesto que no Tu hermano no se va a convertir en mi sombra ¡Diana! Algo te esconde, hermano Hazme caso Si Diana no quiere que la acompañe Es porque algo te esconde Ya estuvo bueno, Pancholón Deja de envenenarle la cabeza a tu hermano, ¿sí? Y tú, Diego, tienes que controlar ese mal carácter de amargado que tienes de un tiempo para acá Te lo digo por tu bien Si sigues así, lo único que vas a lograr es cansar a Diana y que te corra de la casa Gaby tiene razón No te dejes convencer, hermano No te das cuenta que esa mujer se está burlando de ti, que te engaña Que mientras tú estás aquí en esta casa encerrado, amarrado a esa silla de ruedas Ya va a verse con su verdadero amor Esa mujercita Tu esposa Hay que vigilarla Le guste o no le guste Me parece mentira haber encontrado a mis hijas Después de tantos años de llorarlas De añorarlas Ya sé quiénes son Parece mentira Después de tanto tiempo de haber estado junto a ellas Y tú sin saberlo Sí Muy dentro de mí Sentía que eran ellas Por eso las quise tanto desde el primer momento en que las conocí ¿Y ahora qué sigue, Garota? ¿Ahora? Ahora sigue la peor de las venganzas, Paco Ahora La gaviota va a resurgir de sus propias cenizas Voy a destruir a Lucira Zabal Sin ningún tipo de piedad A mí no me vas a engañar, Diana Hoy te viste con Maximiliano Yo sentía tanta admiración por ti, mamá Te veía grande Recta Única Como la gran mujer que al quedarse viuda Sacó adelante a sus tres hijos Y convirtió en todo un imperio La simple fábrica de perfumes Zabal ¿Pero qué sucedió? Que todo era una mentira Una mentira que era producto de mi imaginación Cállate No te permito que... Tú a mí me vas a permitir todo lo que yo te quiera decir, mamá Porque todo lo que poseen o cirazaban Es producto de un robo De una sucia traición ¡Basta! ¡Basta! Vas a volver loca a tu madre Igual de loca se volvió la gaviota Cuando la encerraron por un crimen que no cometió Fue mi padre quien se manchó las manos de sangre Y ustedes callaron la verdad para hundirla Y no entiendo de tu parte, tía Yolanda ¿Cómo te prestaste a todo eso? Hijo Yo tenía que apoyar a mi hermana No tenía nada ni nada en la vida Tenía que serle fiel a Octavia, hijo ¿Fiel? ¿A cambio de destrozarle la vida a una mujer inocente? Tú no puedes ponerte en contra de tu familia ¿Sí? ¿Es verdad que todo se lo robé a la gaviota? Es verdad que tu padre fue un asesino Y que por ese crimen pagó ella Es verdad que le mandé a robar a sus hijas Pero aún así no puedes ponerte en contra de tu familia Tienes que apoyarnos ¡Nunca voy a apoyar semejante infamia, mamá! ¡Nunca! A mí no me vas a engañar, Diana Tú hoy te viste fuera de esta casa con Maximiliano Claro que no Eso es imaginación tuya ¿Qué necesidad tendría yo de mentir? Claro que estás mintiendo, Dianita Y ahora mismo me vas a decir ¿Dónde te viste con ese tipo a espaldas de mi hermano? ¡Mírame de frente! Acéptame en la cara que sí te viste con ese tipo Ya te dije que no me vi con Maximiliano Pero al final de cuentas, como sé que no me vas a creer Puedes pensar lo que quieras Ya me tienen muy cansada tus dudas y acusaciones Ay, Dianita, Dianita Conmigo no te vas a poseer de mujercita ofendida Y mucho menos la de Santita que no rompe un plato ¡Tú vas a la calle a verte con el desgraciado que te puso esa barriga! Ya te dije que no Y salte Estoy muy cansada ¿Ok? ¿Ok? Que no compruebe que estás engañando a mi hermano No lo compruebe, Dianita No permitiré que te burles de Diego Si llego a confirmar tu traición No te imaginas de lo que sería capaz Siento que la culpable de todas las cosas que me pasa Es la estúpida de Dianita Cada día odio más a esa baratija Nunca le voy a poder perdonar que Maximiliano se haya enamorado de ella Cada vez que lo veo Me doy cuenta que desde lo más profundo de su ser Me acusa de estar interponiéndome entre él y esa pelusa Señorita Débora Ahora Diana no es lo importante Ahora lo que nos tiene que ocupar Es mantenerle la boca cerrada a su esposo Andrés Ese hombre es peligroso Peligrosísimo Hace meses Usted quiso llevarse a Maximiliano lejos de aquí ¿Recuerda en aquel viaje largo? Yo no estuve de acuerdo Pero ahora Que toda la verdad está a punto de explotar por culpa de Andrés Ese viaje va ¿Qué más quisiera yo que llevarme a Maximiliano lejos? Pero eso es imposible, Bruna Yo sé que es imposible Maximiliano no va a querer alejarse de aquí Claro que la idea sería mudarme con él a otro país Pero el maridito de la tarada de mi hermana No lo mueve de aquí nadie Entonces hay que buscar la manera de mantener a raya a Andrés Ese hombre la va a extorsionar Y no solamente va a querer dinero, ¿eh? En mala hora esa rata reapareció en mi vida ¿Cómo podré ser tan estúpida? ¿Qué estaba pensando yo cuando creí estar enamorada Y me casé con ese parásito? Sí Estamos sentadas sobre un barril de pólvora Y no podemos permitir que explote ¿Te vas a poner en contra de tu familia? Me voy a poner de parte de la verdad, mamá Tú eres la culpable de todo Arrastraste a la tía Yolanda a tu maldad Hundieron a una mujer honrada que sufrió años de cárcel Mientras nosotros disfrutábamos de una fortuna Y una posición social que no nos correspondía Destruiste la vida de una inocente ¡Basta! No te voy a permitir más acusaciones No solamente vas a tener que aguantarte mis acusaciones También vas a tener que soportar el escándalo que se avecina La gaviota va a ser implacable Si antes nos odiaba Ahora que sabe que le hicimos tanto daño a sus hijas Nos va a aborrecer con todas sus fuerzas Tú no puedes permitir que esa malnacera hunda a tu familia ¿Hundirnos? Eso solo sería un acto de justicia Y también va a ser un acto de justicia Que todo lo que ahora tenemos Vuelva a las manos de sus dueños ¡Cállate! De sus verdaderos dueños ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cálmate, Octavia! Estás muy altirada Max, no la enfrentes más ¡Es tu madre! Y una madre ¡Una madre de la que siento vergüenza! ¡No! ¡No! Espero que estas bofetadas Te hayan servido para calmar tu conciencia Te pones en contra nuestra En contra de tu propia sangre por ella Por culpa de Diana Porque la amas Piensa lo que quieras, mamá Pero nada ni nadie nos va a salvar De lo que se nos viene encima ¡Por tu culpa! Todos vamos a pagar Todos Lo que dijo Maximiliano es verdad Lo que se nos viene encima es terrible Dios ha empezado a castigarnos ¡No metas a Dios en esto! Su ira Se viene sobre Lucía Zabal Nunca debí haberme prestado tus planes No debí declarar falsamente en contra de la gaviota Ahora esa mujer me va a querer destruir a mí también ¡Ya! ¡Ya! Deja la histeria Ahora tenemos que estar más aplomadas que nunca Yo no le tengo miedo a la gaviota Le voy a hacer frente a esa basura de mujer Ya estuve a punto de destruirla hace años Ahora pienso destrozarla para siempre ¿Cansada? Sí Como ya estoy en los últimos días Me fatiga mucho salir a la calle Pues no lo hagas más Tenía que comprarme la batita para el hospital Diana Cuando mi hermano vino para el cuarto contigo ¿Discutieron? No, pero nada No te preocupes Aquí no ha pasado nada Hola, mi amor Ahora no estoy de humor, Marfil No, claro Tú nunca estás de humor cuando estamos juntos Marfil ¿Tú sabías que Diana está esperando un hijo? Nos vamos a ver envueltas en el escándalo Se va a descubrir que tu esposo fue un asesino Y que tú eres una estafadora Por mucho que gaviota quiera vengarse y demostrar que es inocente No va a poder hacerlo Gaviota no es tonta Seguramente desde que salió de la cárcel Ha estado reuniendo pruebas en tu contra Te va a llevar a la corte Vamos a estar en la boca de todos Ay, ya No seas pájaro de maragüero Octavia A lo mejor si te le acercas a gaviota Y le pides perdón No Voy a luchar con uñas y dientes Para evitar que esa muerta de hambre Recupere lo que un día fue suyo Gaviota salió de la cárcel convertida en una pobre diable No va a poder demostrar nada Estoy segura Y ya lárgate Me enerva verte llorar como una estúpida René No sabía que estabas aquí ¿Bomboncito? Oye, pero ¿por qué está llorando? No, no, no son lágrimas, René Los ojos me abren Debe de ser una conjuntivitis que me va a dar Eh ¿Me permite? Unos ojitos tan bonitos no deberían estar llenos de llanto Mejor me vea a mi recámara No, 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 por favor Pomboncito, quédese Platiquemos Ándale, siéntese Vamos a platicar Pero ¿De qué podemos platicar tú y yo, René? De muchas cosas, Pomboncito Mire, si no hay temas de compensación Pues los inventamos ¿Cuál es el problema? A ver, a ver, este ¿De qué platicamos? A ver, pensemos Política Exactamente La política Como dijo este gobernator al pueblo ¡Creen en mí! Todo el mundo le respondió ¡No! Porque no les cumplió No, no, ese no Finanzas 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 ¿Por qué no? El Dow Jones Jones, Dow Jones Sí, de la bolsa de valores Y números Sí Música Música Exactamente El último disco de Shakira ¿Cómo lo movía? Papas No, no, es muy rico No, eso Es la última película de Hollywood La más taquillera Oh, hay muchas Para tirar para arriba OVNIs OVNIs ¿OVNIs? Sí Pero tú crees en los OVNIs Bueno, así como Creen así tanto en los OVNIs Como ya No, no, no Pero como dice el dicho De que vuelan, vuelan Ay, Elena, perdón Tú siempre me sacas una sonrisa Así me gusta verla Sonriente Contéstame ¿Sabías que Diana Está esperando un hijo? Sí Lo sabía ¿Y por qué no me lo dijiste? Perdón ¿Y es que te lo tenía que decir? ¿A qué eso te importaba? Por supuesto que me importaba Porque ese niño Ese niño Es del esposo de Diana Tan sencillo como eso El padre de ese hijo Es su esposo ¿Qué? ¿No te gusta? Por ningún motivo Puedes sospechar Que él es el padre de ese escuinque Entonces Diego quiere Que cada vez que Diana Salga de la casa Vaya acompañada de Panchalú Claro, para que él la pueda vigilar Pero por supuesto que mi hermana Se negó Ay, pobre Diana Se le nota por encima De la ropa Que él no es feliz Con su esposo Ya sé, abuela Y la verdad es que yo Me siento un poco culpable Yo le insistí mucho a Diana En que se casara con Diego Pero yo lo hacía por su bebé Porque yo no quería Que él naciera sin un padre Pero pues ahora me doy cuenta Que ese matrimonio fue un error Diana y Maximiliano Se siguen queriendo Y se van a querer siempre Sí, pero nunca van a poder estar juntos Ni Diego Ni la gaviota Lo van a permitir Abuela, la gaviota Ha sido muy buena con nosotros Pero no tiene derecho A meterse en eso A lo mejor le sobran los derechos ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Nada, hija Tenemos que aceptar Que Diana y Maximiliano No van a poder estar juntos nunca ¿Quién sabe, abuela? Cuando hay un amor tan inmenso Y tan verdadero Como el que se tienen ellos No hay nada ni nadie Que los pueda separar Entre ellos hay mucho dolor Hay odio El odio de la gaviota Por los cirasabal Su sed de venganza Una venganza justa La venganza de gaviota No tiene nada que ver con nosotras Si tú supieras, mi nieta Si tú supieras Que todo lo que tiene que ver Con la gaviota También tiene que ver con ustedes Si tú y Diana Supieran Que la gaviota Es la verdadera madre de ustedes Ahora más que nunca Voy a consumar mi venganza Los cirasabal No solamente Van a pagarme Todas las que me deben Sino que también Van a pagar con creces Todas las lágrimas Que les hicieron derramar A mis hijas Lo juro Lala Dígame, señor Por favor Necesito que me respondas Con la verdad El padre del hijo de Diana Es Diego O soy yo Doc, ya Ya llevé el carro Al autolabajo Andrés ¿Qué has vuelto a saber Sobre Diana? Nada De esa pollita Yo no he sabido Nada Desde que la declararon Inocente en el juicio Yo no he dejado De pensar en ella Todos estos meses Es como Como una obsesión Bueno, debe ser Porque como no la puedo tener Sí, sí, eso es A mí ninguna mujer Se me había resistido Ninguna Se me había escapado Pero ella sí Y Ana nunca fue mía Y eso Eso no lo puedo soportar ¿Ya habrá parido? No No, todavía no Ella se hace Sus chequeos mensuales Aquí Y el doctor Quintana Es quien la atiende Él me mantiene Informado Sé también por él Que Diana Está en sus últimos días Y que pronto Va a dar a luz Bomboncito ¿Puedo hacerle una pregunta Bastante privada? Sí Claro ¿Por qué? ¿Por qué nunca se casó? Bueno, no lo sé Debe ser que me quede Esperando al hombre ideal Al príncipe azul Con el que todas Las mujeres soñamos Bueno, yo Yo creo que eso De los príncipes azules No existe Además del último Se lo llevó A la cinicienta No sé Existimos los hombres De carne y hueso Con defectos Y virtudes Pero además Yo no creo que uno Debería de idealizar Al hombre O a la mujer Yo creo que no deberíamos De idealizar a ninguna persona Yo creo que tenemos Que aceptarla tal cual Y como es Hablas de una manera Tan madura, René Bueno, yo también sé Ser maduro Me gusta el reventón Y el relajo Pero Cuando se trata De ser serio No hay nadie Que me gane Bueno, y Como te decía Me quedé esperando Al hombre ideal Fueron pasando los años Y nunca fui amada Y tampoco amé Y hace falta Hace falta haber amado Aunque sin un minuto ¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que estás aquí! Estaba súper aburrida Dios mío Vente Acompáñame a comprar Ropa interior Super sexy Paola ¿Qué, tía? No es para mí Es para una amiga Del grupo que se casa Y bueno Le quiero regalar Ropa interior Súper cachondes En su bal Para su noche de bodas Pero, ah No quiero decir Que yo no me la pongo A mí también me gusta Paola, por Dios ¿Acaso a ti no te gusta, tía? No te hagas, ¿eh? Se me olvidaba Que la tía es media monja Vente, vámonos, René ¡Vamos! ¡Vente, córrele! Bombón Ha sido un verdadero placer Bye ¿Por qué dudas en responder, Lala? No, no No es que dude Entonces, por favor Respóndeme sin rodeos El hijo que espera Diana ¿Es mío? ¿O de Diego? Es de Diego, señor Eso es obvio Él es su esposo Bueno Diana no sería Ni la primera Ni la última mujer Que Que se case embarazado De otro El niño será mi nieto Su padre Es Diego Gracias, Lala El señor Maximiliano Nunca sabrá Que eres el padre De ese niño Colores oscuros Sombríos Así como tengo Mi propia alma ¿Aló? Ay, hijo Qué bueno que me contestas tú Es que tengo que contarte algo Que me tiene muy nerviosa, hijo ¿Qué pasa, mamá? Bueno, pues Es que el señor Maximiliano Ya sabe que Diana Está embarazada Y él la vio Y no sé Pero tiene todas las sospechas De que ese hijo Este ¿Bueno? Hola Esposita No me hables ¿Sabes que no puedes hacerlo? Claro que puedo Yo contigo puedo Todo lo que quiera Lo que me dé la gana Hablamos hace un rato ¿Cuál es tu insistencia? Me verás Bueno, yo quiero Cinco mil dólares Para mañana Oye A ver, espérame Yo te ofrecí Una buena cantidad Por tu silencio Pero no puedes presionarme Para conseguir X cantidad de dinero De un día para otro Yo te voy a conseguir Ese dinero Pero dame un par de días más Mira, yo no quiero esperar días Quiero la cantidad Para mañana mismo Ya que tú no me diste Tus besos Ahora quiero mi dinero Sin pérdida de tiempo No me presiones Andrés No seas canalla Aquí la única canalla Eres tú Así que Hasta mañana Amas, esposita Maldito, maldito, maldito ¡Diana! ¡Diana! ¿Por qué gritas? Entra y cierra la puerta ¡Entra! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mentiste? ¿Eh? Me negaste a haberte visto Con Maximiliano Y era verdad Y ese tipo sabe Que estás esperando un hijo ¡Qué bueno Que me sacaste a pasear! Mis muñecas y yo Ya estábamos muy aburridas Pero no necesariamente Tienes que esperar A que te saquemos a pasear, abuela Puedes salir tú solita Cuando quieras Ay, no A mí no me gusta salir sola No A mí me gusta Salir contigo O con Dianita ¿Sabes, abuelita? ¿Qué? Dianita está esperando un hijo ¡Un bebé! Ay, mi primer bisnieto Ay, qué alegría Los niños son tan lindos Porque el bebé que espera a Dianita Es tuyo No, abuela Ese niño no es mío ¡Eres una cínica! Le mentiste a mi hermano Y a mí Nos negaste Haberte visto con Maximiliano Diego... ¡Ya cállate! Y tu hermana Gaby Te apoyó en tu mentira Ella sabía que te habías encontrado Con él Y me mintió Asegurándome Que habían estado juntas Gaby y yo sí Estuvimos juntos ¡Mentira, Diana! Es verdad Me encontré con Maximiliano Antes, pero por casualidad En el mall ¿Entonces por qué me dijiste Que no lo había visto? Para no hacerlos enojar ¿Le dijiste Que el hijo que esperas Es de él? Por supuesto que no Pero bueno Él tiene sospechas, ¿sabes? Le preguntó a mi mamá Si el hijo era suyo o mío Bueno Yo no le dije Que era de él Tú bien sabes Que yo no quiero que lo sepa No debiste salir de la casa, Diana No quería que Maximiliano te viera Es más No quiero que vuelvas a salir Permiso Me dijo Nancy Que usted quería hablar conmigo ¿Por qué nunca me dijiste Quién era la madre de Diana y Gaby? Bueno, yo nunca conocí A la madre de esas muchachas Ni al padre tampoco Cuando yo las conocí Ellas vivían con su abuela Miguelina Que fue quien las crió No me estás mintiendo Para nada, señora ¿Por qué me preguntas Sobre la madre de ellas? No hagas preguntas Y olvida Que quise saber Sobre ese par de muchachas Como usted dijo Con permiso Lala no sabe nada Sobre Fedora Entonces Muy poca gente Debe estar enterada Que esa estúpida Es la madre de Diana y Gaby Si yo pudiera hacer algo Algo para evitar Que estalle la bomba Que puede destruir A toda mi familia Adelante Gaviota En diez minutos Empieza tu show ¿Y esta noche? Voy a cantar Mejor que nunca Gaviota Me doy cuenta Que confías demasiado En la fuerza de tus hijas Para la venganza Esta que tienes planeada Y no sé A lo mejor Estas muchachas No son tan fuertes Como tú Diana sí lo es Ella quiere vengarse Gaby es más débil Está negada A pisotear a Larry Ay Paco Mis hijas No supieron ser fuertes Para escoger el amor Y ahora una de ellas No sabe hacer valer Sus derechos Bueno Gaby no sabe ser cruel Es que no se trata De crueldad Es justicia Solamente justicia Y por mucho que Gaby Se niegue Va a tener que obedecerme Solamente se van a Sentir obligadas A obedecerte Si saben que tú Eres su verdadera madre Llegado el momento Mis hijas sabrán La verdad Sobre su origen Los iras sabrán Tendrán que humillarse Ante nosotras Por todo el daño Que nos han hecho Aunque Diana Se muestre Filo y decidida ¿No crees que por amor Podrían flaquear Igual que su hermana Gaby? Yo no se la permitiría Por nada de este mundo Gabyota 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 Aunque sé que tu venganza Es justa No me gusta Ese brillo de odio Que hay en tus ojos Me gusta más Cuando sonríes Cuando vas a olvidar Tanto rencor Y a darte un tiempo Para ser feliz Voy a ser completamente feliz Cuando vea a mis enemigos Completamente hundidos Y pisoteados ¿Cuándo va a haber tiempo Para nosotros, Gabyota? ¿Cuándo va a haber tiempo Para nuestro amor? Paco Tú bien sabes Que no tengo ningún interés En el amor por ahora Yolanda tiene razón En lo que me dijo Ya el abogado de Fedora Debe tener pruebas En nuestra contra El asunto Podría filtrarse Hasta la prensa Y armarse un escándalo En los periódicos En contra de mi familia Y el mío propio En mala hora Fedora salió de esa cárcel Debió morirse Tras las rejas Octavia, ¿qué haces aquí? Lala y Nancy Ya van a servir la cena Cenen sin mí ¿Sin ti? ¿Sigues nerviosa, verdad? Yo también Veo que todo lo que se avecina Es tan terrible Nuestras amistades Nos darán la espalda Y estaremos en entredicho Esa gentusa No puede triunfar Sobre nosotros Tengo que evitar Que Fedora Siga adelante ¿Sabes? Voy a comprar Al abogado De esa mujer No creo Que Reynosa Se venda ¿Tengo que intentarlo? Todas las personas Tenemos un precio Ese abogadito De medio pelo Debe tener el suyo Hay que intentar Cualquier cosa Antes de vernos Arruinados Tenías razón, Gaviota Hoy cantaste como nunca Cantaste maravilloso, amigo Gracias ¿Sabes algo, Paco? Se me acaba de ocurrir Una brillante idea ¿Cuál? ¿Quieres hacerle Alguna modificación A tu show? No, no, no Mi idea nada Tiene que ver Con mi vida Como artista ¿Sabes lo que quiero? No ¿Qué? Obligar a Lucira Sábala A invitarnos A mis hijas Y a mí A una recepción De honor En su casa Adelante Max Hijo ¿Vas a cenar? No Max Me duele escuchar Ese tono de voz Tan cortante Cuando te diriges A mí, mi amor Me desilusionaste, tía Me desilusionaste Demasiado Max No digas nada, tía Ya no importa Lo hecho, hecho está ¿Pero sabes qué es lo que más me duele De todo esto? Haber perdido a Diana Es lo único que me duele de verdad No creí en ella En la adoración que sentía por mí No creí en la nobleza De sus sentimientos En lo puro de su amor Ella ya estaba herida Pero con esto La gaviota profundizará Ese sentimiento Y nacerá en ella El odio más grande Hacia mí Hijo Hoy la vi, tía ¿La viste, mi amor? Sí ¿Y qué pasó? Está esperando un hijo de su marido Hola, esposita bella No grites No grites Ni te muevas mucho Porque no nos conviene A ninguno de nosotros ¿Cómo entraste? Salté el muro Tampoco es tan alto, mi amor Vete de aquí Vete de aquí ¡Hurle! ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? ¿Y por qué? Si tú has hecho cosas peores en la vida ¿Qué haces aquí, eh? ¿Qué buscas? Tú sabes perfectamente ¿Qué hago aquí, muñeca? Yo vine por mis 5 mil dólares Me las vas a entregar hoy En primera No quedamos en nada Yo te dije Que me dieras un par de días ¿A poco crees que no te voy a pagar? Te prometo que mañana te doy el dinero Bueno, está bien Mira, una galantería de caballero Me está haciendo decirte En este momento que sí Pero si tú no me entregas mañana Mis 5 mil dólares Yo llamo a Maximiliano Y le digo que tú no eres La verdadera marfí Y que en realidad Eres mi esposa Sigue disfrutando del sol, ¿ok? Y dame un besito Por los viejos tiempos, ¿sí? Mañana ¿Cuánto te aborrezco, Andrés? ¡Es que no sabes cuánto! Bueno Diana Desde que te vi ayer No he podido dejar de pensar en ti Acórralada en un amor Casi imposible ¿Quién abrió? ¿Quién abrió? ¡Camila! ¡Silvita! Buenos días, hermanito Venimos bien troles O sea Hasta los chancos Estuvieron dos días sin venir a dormir ¿Alguien puede pensar en dormir con todo el dinero que tenemos ahora? ¡Woohoo! ¡Ay, sí! Gracias a la cara desbarregada de Octavia Ya no somos tan pobres como las ratas, hermanito ¡Ay, sí! Gracias a la lana que nos dio esa bruja Nos pudimos ir derrantando días Y seguidos Precisamente de eso quería hablar con ustedes De la extorsión que le hicieron a Octavia ¿Cómo fueron capaces? ¡Ay, Emilio! O sea Esa extorsión Espérate Era lo menos que se merecía esta cretina Por no haberme ayudado que yo Que soy una miss Me casará con su hijo Maximiliano ¡Saludita! ¡Pues órale! Por esa extorsión Me pudieron haber votado de la fábrica ¡Ay, Emilio! ¡Qué dramático! ¿Cuál es el problema? Te votaban Y te conseguirás otro trabajo y ya ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, Emilio te va a hacer una propuesta! ¡Esto es uno! Como stripper Porque, mira Físico y cuerpazo Es lo que te suave ¡Ay, eso es cierto! ¡Está bueno ya! ¡Borrachas! ¡Ay, sí! ¡Estamos borrachas! ¡Salud, prima! ¡Salud! ¡Recogen sus cosas Y se largan de aquí! Este es mi apartamento Y lo pago yo Y no me da la gana De vivir con dos extorsionistas Como ustedes ¿Cuándo es qué? Cuando regrese esta noche De la fábrica No las quiero ver aquí ¡Uy! Qué intenso Se puso el primo, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Primis! Creo que nos corrió Como a dos chachas ¡No! ¡Ay, no importa, Silvita! ¡No, no, no! ¡Taja tu perro! Tenemos mucho dinero Para rentar un apartamento De lujo Eso sí que es la neta Patineta ¡Saludita, primis! Oye, ¿y por qué no le hablamos A los mariachis? ¡No! ¡Rariachis, primis! ¡Así, chame, la, 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 la! ¡Yoo! ¿Cómo te atreves a llamar? Ayer te quise decir tantas cosas Tú no tienes nada que decirme Diana, no seas tan dura conmigo Entiende Que saliste de mi vida para siempre Entiende que me faltan pocos días Para dar a luz El hijo que pudo ser mío ¿O lo ves, Diana? Dime la verdad Es de Diego Te lo aseguro ¿De Diego? Me duele lo que me dices Pero aunque estás casada Y yo estoy casado No te he podido olvidar No te atrevas a llamarme más Diego podría contestar Y yo no quiero tener problemas Con él por ti Voy a colgar Espera, Diego Aunque lo quiero odiar No puedo Con solo escuchar su voz Me hace estremecer Te amo, Maximiliano Siempre te amaré Café Y con tres cucharaditas Por lo tanto te gustan Gracias, Lorenzo Anoche cantaste muy bonito Estabas emocionado por saber Quienes son tus hijas Me imagino que Diana y Gaby Se van a poner felices Cuando sepan la verdad La sabrán a su debido tiempo, Lorenzo Antes Quiero devolverles el honor Que Maximiliano y Larry Les quitaron Buenos días, mamá Ay, buenos días, mi amor Quiero hablar contigo, mamá Si necesitas dinero Pídele un cheque a tu tía No, no No se trata de dinero Le quiero saber es Si tienes algún problema ¿Problemas yo? No, para nada No Entonces ¿Qué significa esta noticia En el periódico? Es eso, ¿verdad, mamá? Acorralado en un amor Casi imposible Buscando una salida Alguna luz Algún camino Volando sin aras Sufriendo que ya va Baja thinking limpi Ya va a ser Más